El presidente que requirió la fiscalía, se le está haciendo su investigación chista y habrá que esperar a los escándalos. Presidente, ya se le notificó por parte de la fiscalía de esa denuncia. Se nos requirió la documentación rápida del proceso, que es lo que se entendió. Presidente, ¿les ha afectado ustedes? ¿Creen que les haya afectado en la imagen o algo así, todo este escándalo que se ha desatado o que sea, o los señalamientos que ha habido? Sí, pues eso lo saben ustedes mejor que yo, pero finalmente son cosas que hay que evitar, que se enfrentamos con la absoluta interesa, por supuesto. Presidente.